¿Quién toca en la puerta? ¿Quién toca en la puerta? ¿Muchacha ve, sabe quién llama? ¿Quién toca en la puerta? ¿Quién toca en la puerta? Si yo me llego a casar Con la experiencia que tengo A mi mujer la mantengo Sin tener que trabajar Ay caramba, formó la naturaleza Aquel sueño trememundo Para convertir al mundo En simbólica belleza Hace tiempo que vagando Ando como un peregrino Sin hallar en mi camino Un ser que por su cultura Me diga a su propia altura Que tiene el pico ocultino ¿Quién toca en la puerta? ¿Quién toca en la puerta? ¡Quién toca en la puerta! ¡Quién toca en la puerta! Oye mira, vete a ver quién llama ¡Quién toca en la puerta! ¡Quién toca en la puerta! ¡Vete, dile que entra! ¡Quién toca en la puerta! ¿De qué estoy esperando? ¡Quién toca en la puerta! ¡Quién toca en la puerta! Mujer yo te conocí Dentro del fango metida Que hasta dispuse mi vida Solo por quererte a ti Hoy te separas de mí Y me doy por bien servido Cuando yo era tu marido Me dispuse a una prisión Y hoy diera hasta el corazón Por no haberte conocido Changui, quien toca, quien toca en la puerta Hey, dile qué pasa Y aquí lo estoy esperando Hey, para los bailadores Oye, mira, para que se lo aprendan Pa' que lo vacilen Oye, mira, mira, qué bonito Oye, qué sabroso Lo pide la gente Oye, mira, por qué está caliente Para vacilar Para jugar Como yo lo gozo Oye, mira, por qué va pa'lante Eh, pa'lante y pa'lante Juega, Joucanura Yo lo traigo para mis hermanos Eh, pa'lante y 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 pa ¡Suscríbete!